¿Qué tal? ¿Y cómo están? Aquí vamos a conversar con Brooke Sibrian, que nació en Estados Unidos, pero tiene raíces salvadoreñas, mexicanas, y que tiene una conexión con Nicaragua porque ha acompañado a Chocolatito en sus campamentos y ya puede decir que estuve en un undercard de Chocolatito, no solo en el undercard, sino peleando en Managua, Nicaragua. Brooke Sibrian, que peleó bajo el alero de All-Star Boxing el pasado 12 de julio, pero sobre todo, Brooks, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo está todo ahorita transcurriendo? Pues me siento feliz, estoy lista, ya estamos a unos tres días de mi próxima pelea, que va a ser el 12 de octubre, pero sí, la experiencia que tuve en Managua, Nicaragua, el 12 de julio fue otro nivel, una película para mí, un sueño, porque dijiste ya he entrenado bastante al lado del gran campeón y tuve mi primera pelea amateur en Managua. So, para regresar como profesional fue muy bonito para mí. Claro, ¿debutaste amateur en Managua? Sí, sí. Y ya hiciste tu primera pelea profesional en Nicaragua, y eso obviamente es algo súper interesante. Ajá, y por eso tengo esa conexión, ese amor al boxeo y Nicaragua. Claro. ¿Verdad? Pues claro, ya tengo mucha familia allí por parte de José, Mega Soro, mi esposo y también pues mi entrenador, pero es algo muy bonito. Los quiero todos en Managua, Nicaragua. No, todos en Nicaragua. Eso es importante. Mucho, mucho, sí. Eso es importante. Brooks, ¿cómo haces para preservar tus raíces latinas, tus raíces centroamericanas, tus raíces mexicanas? Pues, siempre es algo que uno tiene que trabajar, ¿verdad? Claro. Tengo familia mexicana, ¿verdad? Por parte de mi mamá y salvadoreña por parte de mi papá. Sí. Y es algo que uno tiene que convivir con gente de allí, ¿verdad? Visitar los países, tomar tiempo, comer la comida y también compartir la cultura con los demás. Especialmente por el boxeo es algo fácil hacer porque tengo las banderas siempre en mi vestuario de la pelea, ¿verdad? Pero también como aquí en mi oficina las tengo aquí. Y siempre estoy representando en la pelea, ¿verdad? Como me introducen, pero también en las cositas chiquitas, siempre. Claro, eso es muy importante. ¿Cómo ha sido esa relación con el boxeo? Porque comenzas relaciones desde muy pequeña con la escuela, comenzas relaciones con tus amigas, relaciones con tus padres, relación con tu primer novio. Sí. Pero, ¿cómo ha sido esa relación con el boxeo desde un inicio? Sí, para mí, la historia que tengo yo, yo creo que es un poco diferente, ¿verdad? Porque yo lo encontré, encontré el boxeo a los 27, que mucha gente va a decir que es tarde, ¿verdad? Pero para mí, la conexión y esa relación con el boxeo ha hecho, es bonito. No es nada como, no tengo ese, algo, nada de feo, ¿verdad? No, 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 no lo empecé con traumas o porque, bueno, me estaba metiendo en cosas malas o así, yo lo encontré en un punto de mi vida donde quería encontrar algo que me iba a exigir, me iba a cambiar la vida, estilo de vida. Y cuando, cuando sentí lo, lo que se siente, ¿verdad? Tener un pelea y enfrentarte con un rival, es algo que fue una adicción, es, ¿verdad? Siempre, todos los días, estoy pensando en lo que puedo hacer. Eso solo lo había escuchado en el golf yo, una adicción. ¿Cómo puedo seguir avanzando? Y ya tengo unos, que son cuatro años, dedicada a este deporte y todos los días lo hago con amor. Claro, es mucho en el cuerpo, sí, hay dolores y esto y lo otro, pero también uno tiene la responsabilidad de invertir en las cosas que te van a ayudar, te van a quitar esos dolores y así, y pues, con eso y en un equipo que también de verdad le encanta el deporte, pues, es una experiencia muy bonita. Y eso es mi vida, es mi vida a este punto y lo voy a seguir luchando para ver a dónde me lleva. Brooks, pero además, paralelamente en tu vida tenés un trabajo de todos los días. Sí. ¿En qué trabajas? ¿De qué se trata tu trabajo? So, yo trabajo por una compañía que se llama Wall Street Journal, es, es una, ¿cómo se dice? Newspaper. Periódico. Ajá, global. Y lo que yo hago es, yo me enfoco en los anuncios digitales y, pues, con compañías como BMW, JP Morgan, Apple, Google, cualquier grande que quiera promover sus productos, servicios, cualquier cosa, van, nos vienen, viene con nosotros y nosotros les ayudamos con, les ayudamos con los anuncios. Ok, ¿trabajas para una agencia o trabajas directamente para Wall Street Journal? Directamente a Wall Street Journal. Wow. Ajá. Interesante. Sí, estudié para advertising, marketing. Sí. Y ahí es cuando, ya cuando me gradué, empecé con esta compañía, ya tengo casi ocho años. Y cuando comencé el boxeo, ya estaba trabajando de casa y eso me dio la flexibilidad para, para darle todo al boxeo. Buenísimo. Como que se acomodó todo, ¿no? Sí. Ahora, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se puede correlacionar, cómo se puede entrelazar tu carrera con el boxeo? ¿Has llegado a un punto que has dicho, esto de mi carrera, de mi trabajo de todos los días, se parece a algo que pasa en el boxeo? ¿Qué puede ser? Yo soy, ok, en eso estoy, ¿verdad? Pero hay muchas como distintas conexiones porque como atleta me tengo que proveer, tengo que... Sí, claro. ¿No? Porque eso es un producto al final. O son boxeo ahora, es un producto, una marca. Y hay cosas que estoy aprendiendo por mi trabajo y lo estoy implementando. Correcto. Como profesional, como atleta, sí. Claro. Entonces, ahorita tengo unos proyectos que estoy trabajando para tener y crecer mi marca, ¿verdad? Excelente. Y pues, sí. Interesante, porque yo no sé hasta dónde voy a llegar tu carrera. Yo quisiera verte llegar largo. Pero, cualquier cosa que pase, creo que te vas a convertir también en una experta porque tienes una perspectiva diferente. O sea, estás desde una silla donde estás viendo a muchos boxeadores cómo manejan su imagen, su marca, cómo se promocionan como producto. Y ya estás teniendo una perspectiva ahora que estás en el mundo del boxeo. Sí. Eso te va a dar una herramienta para si un día quieres asesorar a un peleador o a un atleta, ¿no? Ya. Totalmente. Es algo que, pues, siempre todos los días te me llegan ideas y, pues, claro, uno tiene que seguir peleando sobre la actividad y ganando. Claro, porque pelear te hace crecer. Y ganando. Sí, porque sin eso, pues, claro. Creo que los equipos, por ejemplo, en el béisbol o en el NFL o en el NBA, el mejor marketing, dices, ganar. Sí, sin eso, pues, no voy a llegar lejos, ¿verdad? Ahorita porque estoy comenzando. Claro. Y, pues, también tener buen espectáculo, buenas estreas. Y eso siempre va a ser mi enfoque número uno ahorita y, pero a la misma vez, ¿verdad? Tengo que empezar a planear otras cosas y a ver qué puedo hacer para monetizar. Sí. Todo lo que estoy haciendo ahorita y, pues, crecer en esa manera. También porque me va a dar un blueprint para ayudar a los demás. Exacto, por eso te decía. O sea, en algún momento te vas a ser una experta en todo lo que tiene que ver en el marketing relacionado a boxeo porque estás viviéndolo todos los días. Mirás a los otros boxeadores y a las otras boxeadoras que están creándose como productos, como marcas y eso va a ser muy interesante. Vamos a la parte de boxeo ahora, peleas en México, Baja California. Pelear en Baja California es algo como reto para muchos peleadores que viven en los Estados Unidos. ¿Va a ser tu primera pelea en México? De las cinco peleas que llevas, ¿no? O de las cuatro peleas que llevas. De las cuatro, sí. Sí, sí, primera, la primera vez que fui a Rosarito fue, estaba en la esquina de José para el boxeo y ahora voy a regresar como peleadora. Claro, es un ambiente diferente, ¿no? Muy diferente, sí. De aquí son unas tres horas. Más local, mucha gente va allá, mi familia, claro, y también muchos de aquí, de Cochella Valley y también de Los Ángeles. Excelente. ¿Qué es lo que más te ha costado en el tema de acondicionamiento? Sé que tienes un trabajo, tienes que vivir los tiempos, pero ¿hay algo que te ha costado para hacerlo de cara a una pelea? Yo creo lo más que me ha costado es pues invertir en el sueño y compartir mi historia a otra gente para que me puedan ayudar a seguir adelante. Porque sin ellos, estos cuatro, no, todas las peleas, desde la amateur hasta ahorita, yo no creo que se podrían hacer porque es mucho dinero. Sí, claro. ¿Verdad? Y eso es algo que sí me ha costado mucho, lo físico, lo del peso, esto, fácil para mí. A mí me encanta eso, la disciplina, tener mi rutina, comer la misma cosa todos los días, eso no me molesta, tomar un galón de agua todos los días, como si nada. Pero lo demás, el negocio, ¿verdad? Es algo que sí, sí, cuesta. Yo sé que en la compañía donde trabajas tienen que hacer un plan para determinadas cosas. Sí. Parece que tu vida está muy como ordenada, disciplinada en muchas cosas. Yo vivo con mi agenda aquí. No, pero además se nota eso, se nota. El tema es, ¿cómo está diseñado tu plan en el boxeo? ¿Cuál es tu master plan en el boxeo? Mi master plan empieza con actividad, cinco o seis peleas al año. Pero también empezar el camino para título mundial temprano. Empezando con original title. Antes, en la próxima o las próximas dos o tres peleas, ya quiero esa oportunidad para empezar ese reto. ¿Cómo ha sentido, cómo te ha respondido tu cuerpo? Porque sos una persona que se cuida muchísimo, muy disciplinada con todos sus sueños, su alimentación, su ejercicio. Pero, ¿cómo ha sentido tu cuerpo? O sea, ¿cómo te ha respondido? Una cosa es estar en amateur, otra cosa en profesional. Y otra cosa es estar ya preparándote para peleas. ¿Cómo responde tu cuerpo a todo? Bueno, estoy muy agradecida de decir y bendecida que mi cuerpo está perfecto. Me está respondiendo muy bien. Claro, no es porque me despierto y digo, ok, me siento bien. No, pues hago las cosas que me van a ayudar. Y en este punto me siento muy al cien, pues. Quiero que me respondas esto muy sinceramente. Una cosa es amateur. Fuiste lo más rápido posible a pelear al máximo torneo que pueda haber para mujeres y ganaste como amateur en los Estados Unidos. Pero yo creo que me respondas esto sinceramente. Acá en profesional, sentiste una diferencia con el golpeo, guantes más pequeños. Llegaste a un punto, en un descanso a la esquina y dijiste, wow, ahora sí sentí el poder de esta muchacha, el poder de esta persona. Ahorita en este punto de mi carrera, la primera pelea sí fue algo donde dije, ok, ya estamos en la big league, ¿verdad? No más porque tuve una hematoma por los cabezazos y eso es cuando ya dije, ok, es otro rollo, ¿verdad? Pero ahorita todavía las peleas se sienten como, como nada, porque no sé, no sé, todavía no me he enfrentado con alguien que me asustó con su poder o me hizo llegar a la esquina así como nada. ¿Droggy? ¿Droggy? No. So, pregúntame como en otras seis o cinco peleas y la respuesta ahí. Pero ahorita, no, hasta las peleas de cuatro saltos dije, oh my gosh, apenas me estoy calentando. Pero, so, por eso también estoy feliz que ya voy a regresar a las seis asaltos porque a mí me encanta como arrancar, ¿verdad? Tener esos asaltos para seguir calentando el motor, pues. Más que hablar de la próxima pelea, ¿verdad? Vas contra Jennifer López Trejos, ¿verdad? Jacqueline. Jacqueline, perdón, López Trejo, dos victorias, nueve derrotas, no debería ser una rival que te complique, pero nada está garantizado en boxeo, vas a seis rounds. ¿Es tu primera pelea de seis rounds? Segunda. Segunda pelea de seis rounds, vas en 108 libras. ¿Cuánto es tu peso regularmente? Regularmente, 118, a veces. Ah, bien. Ahí te mantienes, comiendo tacos, enchiladas, tortas, carne asada, ¿todo? Todo. La cazamal. Quisiera tener, quisiera tener, quisiera tener ese sistema, quisiera tenerlo. Bueno, eso es muy importante, ¿no? Mantenerse en un peso que te permita estar tranquila a la hora de ya comenzar un campamento y luego cortar para la semana de la pelea. ¿Cuántas libras cortas la semana de la pelea? ¿Una, dos, tres? Comenzando la semana son cuatro o cinco, depende si empiezo el domingo o el lunes, pero no más de los cinco. Ok, eso está muy bien. Sí. Está muy bien. ¿Ha llegado un momento en una de estas cuatro peleas donde has sentido que tu cuerpo no responde igual o tu cuerpo ha respondido igual desde el primer día de amateur? Sí, todavía igual. Ok. Ya. Digo porque, bueno, ahora los guanteos son diferentes, ¿verdad? Te ha tocado hacer guanteos de, cuando eras amateur, te ha tocado hacer guanteos en profesional, pero yo entendería que los guanteos, pues, ya en profesional estás enfrentándote a muchas peleadoras que, o peleadores, porque las mujeres tienen que esparrear con hombres, donde has dicho, wow, esto ya se está sintiendo la presión. Sí. Sí. No, sí, cierto. En este punto, en este punto todavía todos los campamentos o los guanteos antes en la preparación siempre son más difíciles que la pelea. Si tuve un campamento donde tenía la nariz quebrada o fracturada o whatever. Wow. Y eso cambió. Claro, eso es otro rollo. Mentalmente, ¿verdad? Sí, sí, sí. También como guanteé, cuando me metí, ¿verdad? Es algo que siempre estás aprendiendo y forzando algo diferente y pues creciendo a la misma vez. Porque a veces uno dice, ok, pues a lo mejor no, no, no vas a seguir, pero ¿qué pasa si algo así pasa en la pelea? Claro. ¿Verdad? So, hay, hay muchas cosas que sí han cambiado ahora que soy profesional, todo, del guanteo, especialmente, y, pero sí, me imagino que va a seguir cambiando y, pero ahorita, los campamentos son más difíciles. Ok. ¿Cuál es tu meta en esta pelea? ¿Te has puesto una meta en esta pelea? Sé que sos una persona de meta, de plan, de cosas positivas en la cabeza, pero te vas poniendo metas, pelea, pelea, puede haber una meta en esta pelea. Bueno, yo respeto a todo, a todas las boxeadoras, ¿verdad? Todo puede pasar. Yo, claro, siempre entreno para, para ir todos los asaltos y ganar en, ¿cómo se dice? Dominic fashion. De una forma dominante. Sí. No, si viene el, el knockout, pues, me, me encantaría. Y siempre estamos, ah, practicando esos golpes, el timing, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los knockouts. Y eso es algo que siempre estamos trabajando, pero yo, yo nunca voy a decir que, oh, esta, esta pelea va, 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 a terminar en knockout. Ok. Ya. ¿Y qué sabes de tu rival ahora mismo? Ah. De Jacqueline López. Es, ah, tiene mucha experiencia, ¿verdad? Viene, tiene, ah, tiene de, ah, el estado, el, ¿cómo se dice? La Ciudad de México, so, ya sabe que ellos tienen, bueno, es mucho aire, ah, pero, es todo. Qué bueno. Ahora, para cerrar, ya hablaste de tu plan para el próximo año. Quieres hacer seis peleas el próximo año, entiendo, pero, ¿qué es lo que te haría más feliz en tu carrera boxística? Ciertamente todos los peleadores hablan de un campeonato mundial. Todas las peleadoras quieren ser campeonas mundiales en cierto punto, esa es como la máxima meta. Pero hay otras motivaciones que tienes en tu carrera. Sí, ah, claro, quiero que, quiero ser respetada como boxeadora, tener esos títulos, esos, ah, esos momentos, eh, con el público, ah, pero, más que nada, quiero, en una forma, trascender el deporte. Excelente. Y eso es lo que estoy trabajando, encontrar la manera que lo voy a hacer. Ese peso donde estás, 108 libras, te hace sentir muy cómoda o te sacrifica a cierto punto, sabemos que 105 y 108 son pesos súper, súper sacrificados para boxeadores y boxeadoras, pero, ¿piensas quedarte en ese peso hasta llegar a conseguir tu meta de un título mundial? No, eh, yo estoy disponible a bajar 105, hasta subir a 112, ah, nice, eso te abre posibilidades. Sí, yo, yo tuve mucha, eh, como se dice, success, eh, éxito, 114 como amateur, me sentí súper bien, ah, qué bueno, y pues también yo sé las, las cosas, ah, que tiene, uno tiene, uno tiene que cambiar, ¿verdad? Depende del peso, en el entrenamiento y todo, so, es algo muy posible, ah, pero ahorita, ah, me estoy enfocando en 108. Excelente. Ah, pero también a la misma vez, ya sabe cómo es el boxeo, ¿verdad? Encontrar rivales, la oportunidad, es algo que también estoy muy disponible a cambiar, si hay algo, hay una oportunidad muy buenísima que se presenta, pues lo voy a tomar. ¿Quién es tu peleadora favorita, Brooks? Ah, tengo varias. Número uno. Ah, voy con, me encanta Ava Knight, también Jackie Nava. y ahorita en este punto también Jessica va Tutipop y lo digo porque ha aguanteado con ella mucho en este último campamento pero más me ha recibido muy mucho, me ha presentado como mentora y pues es una mujer muy increíble y accesible porque voy y trabajo con ella excelente quiero agradecerte por tu tiempo Brooks la verdad que más allá de esta entrevista te tengo mucha admiración quisiera tener un cuarto de la disciplina que tienes en tu vida en tu carrera boxística, en tu trabajo con un cuarto de esa disciplina yo mañana me vuelvo millonario porque en la vida al final todo es disciplina el éxito está basado en la disciplina pero veo que no te esforzas mucho por ser disciplina es como algo natural en tu personalidad me da mucho paz hay segundos o minutos de la vida de uno pueden cambiar cosas pero deciden no hacerlo y eso es indisciplina y dicen que la disciplina es cuando no tenés ganas cuando no tenés ganas en lo absoluto pero todavía vas y haces eso eso es muy importante quiero agradecerte por tu tiempo quiero agradecerte lo mejor esta entrevista obviamente va a quedar para la historia yo sí creo que vas a ser una campeona del mundo y además de eso vas a inspirar a muchas niñas a tu alrededor y muchas niñas que te van a ver en la tele espero que puedas volver a pelear en Nicaragua pero sobre todo que te mantengas saludable porque uno está haciendo los planes para el futuro pero depende mucho de la salud claro así que gracias muchas gracias y primeramente nos vemos en Nicaragua y vamos por un título que bueno me alegra mucho eso y ojalá que los promotores puedan revisar lo que estás haciendo yo creo que Dios tiene un plan él lo va a ejecutar pero yo creo que le estás ayudando mucho a Dios en ese plan gracias Levin gracias y estamos en contacto que tengan mucho éxito gracias gracias gracias